Especialmente teniendo en cuenta el Día del Amigo, la vamos a llamar Amigos Responsables. Esto es aportando un granito de arena a la seguridad vial. Desde este fin de semana vamos a estar haciendo este tipo de campañas para sumarnos a lo que todos queremos, ¿no es cierto?, que es una salida responsable y que cuando salen los chicos o cualquier persona que salga alguien que es responsable de la vuelta a casa todos sanos y salvos. Como todos sabemos, el flagelo que tenemos con la alcoholemia y lo muestran los resultados de las alcoholemias que hacemos todos los días, no puede ser que tengamos la cantidad de personas que consumiendo alcohol estén al mando de un volante. Y estas son campañas que suman. En este caso nos hemos asociado con binotecas, con cervecerías artesanales de la zona, y lo que estamos haciendo es incentivar a un conductor responsable, que se designe un conductor responsable para que cuando salgan siempre haya alguien que no tome y pueda volver a casa sanos y salvos. Nosotros lo que vamos a hacer es, en los controles de alcoholemia, es premiar a aquel conductor que, habiendo sido responsable, le dé el resultado negativo cuando se haga el control nuevamente. Y siempre hay algún obsequio que le vamos a dar, lo estamos consiguiendo a través de la Agencia de Seguridad Vial de Nación, o un botiquín, o algo que esté relacionado con la seguridad vial y con la conducción. No queremos hacer esta para arrancar con el Día del Amigo, pero lo ideal es que esto perdure en el tiempo. Yo soy propietario de una binoteca en el centro de Neuquén, y me acerqué a la municipalidad hace poco porque recientemente adherí la binoteca a un programa internacional de una ONG que se llama Wine in Moderation. Es una ONG europea que ya tiene actividad en Argentina y en Chile. Yo soy el primero en el sur argentino. O sea, adhiere bodegas, vinotecas, restaurantes. Y bueno, estamos comenzando con esa actividad acá. Promueve el consumo responsable de vinos. O sea, tenemos un muy buen punto de contacto con la campaña de seguridad vial de la municipalidad porque obviamente el tema del conductor designado es uno de los puntos fundamentales. Estamos con los controles de velocidad que también estamos arrancando ahora próximamente en la ruta 22 y 7. Y bueno, todo esto demanda mucho personal que vos tenés que tener en la calle, horas extras, etcétera. Pero entendemos que es el camino correcto para bajar la siniestralidad. Tanto por la velocidad como por el alcohol, cualquiera de estos dos problemas que tenemos lo tenemos que ir disminuyendo poco a poco. Y el tema de hacer estas campañas, sabemos que es un granito de arena que estamos poniendo. Y el tema de hacer estas campañas, sabemos que es un granito de arena